Vamos a caminar aquí por este sendero hasta llegar al río, ya que no pudimos ir a los aerobics. Vamos a hacer senderismo hiking. Bueno, por aquí este frigolín está bonito, verdecito, pero está chiquito. El que les enseñé de allá de mi hermano, está más grande, pero quizás éste lo han sembrado después, o en la zona, por partes, aquí está más bonita. Todo lo que se ve allá de aquel lado para él, ya pertenece a San Sebastián, pero hasta allá donde se ve el árbol después de la mirpa. Vamos a ver. Como es bajadita hay que correrle. Hay que correrle, hay que correrle. Aquí nos encontramos en el cantón Ojo de Agua. Y al medio del río vamos a llegar. Mira, esta huestilera todavía es de allá de la señora. No sé. Imagino que sí. Bueno, voy a meterle turbo a esta caminada. Bueno. Pero ya se secó la huestilera. Ve, esto está seco y ya no tiene. Ayotera, eh, miren ahora. Hay ayotitos chiquititos. Pero ya casi no ha terminado. Tira uno, ve. No, hombre. Antes corriendo bajaba todo esto. Yo esto está un poquito liso. Así es el lugar que camina uno ya, mira. Allá en México, mira. Y allá como está bien los osos, bien resbalados, 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 ¿cómo? Resbalados. Se desliza un matagarrado. Bueno, ya no. No fui a este año. No me he deslizado ahí, pero cuesta, pero hay que ir con cuidadito. Esa es que se está lavando. ¿Ah? La hija no la conocía ya. Sí. Y el agua es bien rica, no hay que llevar el agua, pues. Anda, ve. Es agua, pero es sabrosa. Por ahí está un guacán y quiere tomar agua. Como que si viene de las montañas. Y hay un señor que la vende, este, carrera del agua de aquí. Ahorita está bien sucia. No me vaya a poner la cámara. Pues tiene un, ah, mira. Aquí tiene la manguera. Me voy para abajo. Aquí vamos caminando al río, muchachos. El río está allá abajo, pero es que miren cómo está este camino acá. Y venimos de allá, ve. Para que tengan una idea de todo lo que hemos recorrido. Es que aquí todo es así laderoso, así como se ve allá. Llega el río y del río para arriba si quiere ir uno, pero yo hasta ahí voy a llegar. A ver. Este. Este, este, está un grueso y bien pesado, este que llevo yo de bordón. Porque. Aquí las siembras. Con estilo, este. Tocar el suelo con estilo. Es que aquí está bien liso. Muy bien liso este zapato. Está bien pesado este palo. Bueno. Con la tierra. Quizás estas siembras las que hagan también de agua de allí, de la pila. Porque ahí va ese, ese tubo. Estaba en la tierra. ¿Qué le hagan justamente? No, pero aquí hay graditas. No te dejes caer vos. Ahí hay chubles. No te dejes caer. 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 un poquito fíjole lo dejas allí en foco y aquí dejo este video allí enbrojado allí en esa cosita que está allí aquí para que bien rica el agua pues sí pero tienen un cicón bueno amigos aquí dejo este video espero que les haya gustado este recorrido acá por este senderismo que hemos realizado llegamos aquí a la frescura del lugar después de haber bajado todo eso que está todo soleado así es que ya les mostré la pilita el manantial que hay acá que esta es de todo el tiempo miren es un agua tan fresca pura como que si se la acaban de sacar de la resbre y un sabor pero delicioso así es que espero que sigan suscribiéndose al canal que activen la campanita de notificaciones denle like si les gusta este video y comenten hasta el próximo video chao